Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Perl 2 de Epifan Hola que tal como saben José Luis Sáenz de CineGital.tv Bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de un dispositivo que se llama Perl 2 de Epifan El Perl 2 es un switcher de alta gama La semana pasada habíamos hablado del Webcaster X2 Que es un switcher super super sencillo Este es un dispositivo obviamente de mucho mayor nivel Que nos permite obviamente switchar una producción, hacer streaming Y grabar 6 fuentes directamente en el dispositivo Vamos a ver más o menos como funciona Tenemos el dispositivo aquí Como podemos ver el dispositivo tiene aquí 4 entradas XLR Tenemos acá 4 entradas HDMI De las cuales 2 son 4K Tenemos 2 entradas SDI Tenemos aquí 2 salidas HDMI Tenemos también USB Obviamente nuestra salida de red Y nuestra conexión a corriente Este aparato es un dispositivo metálico 100% En el frente tiene un touchscreen Vamos a ver si se los podemos mostrar aquí Esperemos que no se vaya a desconfigurar aquí esto Vamos a ver si Ahí está más o menos Este es el frente del dispositivo Esto es un touchscreen Y evidentemente esto es la pantalla del switcher Porque podemos switchar mediante touchscreen También las señales Este dispositivo Es importante mencionar Bueno, antes de seguir con el tema Es importante mencionar el por qué utilizar dispositivos de hardware Ya hablábamos de Vimix Vimix es una excelente alternativa Tiene un montón a la edad de funciones Sin embargo depende de una computadora Y como todos sabemos Las computadoras pueden sufrir problemas Problemas de sistema operativo De actualizaciones Virus En fin Salvo que la computadora sea una computadora Que tengamos perfectamente bien controlada En la que no instalemos absolutamente nada más que Vimix Que no lo utilicemos para ninguna otra cosa Y que estemos 100% seguros de que está limpia Sin embargo puede fallar Entonces siempre es mejor tener un dispositivo de hardware Específicamente diseñado En este caso Esta es una máquina Que solamente hace esto Tiene un sistema operativo propio Y solo hace lo que tiene que hacer Entonces no corremos riesgo de virus Son sistemas que simplemente funcionan Entonces es importante Por ejemplo como lo platicamos la semana pasada En el caso del webcaster X2 Es un dispositivo igual Que solamente sirve para eso Entonces esto nos da mucha tranquilidad Y mucha certeza En el momento de hacer la producción Ahora ¿Cómo funciona? Ya hemos hablado que tiene 6 entradas 4 HDMI De las cuales dos son 4K Y la razón por la que dos son 4K Es para poder hacer esta misma función Que mostrábamos en Vimix Donde podemos tomar una señal 4K Y hacer una extracción del centro Entonces de una sola cámara Tener distintas tomas Etcétera Tenemos también dos SDIs Y obviamente bueno Tenemos entradas XLR Ahora ¿Cómo funciona el dispositivo? Básicamente Tenemos esta pantalla touchscreen Donde nosotros podemos hacer Todo el switcheo Y todo esto Una vez que está configurado Pero Para configurarlo Tenemos que ir A una interfase web Esta interfase Está aquí Es lo que tenemos En este caso Entonces Aquí esto opera A través de canales Y en estos canales Tenemos una serie De funciones Cada canal Es una herramienta En particular Tenemos una serie De layouts O pantallas Estos layouts Corresponden A distintas cámaras O distintas escenas Ahorita vamos a ver Por qué En este caso Obviamente bueno Se muestra estática Pero es solamente Afecto de prueba Aquí tenemos Una segunda toma Que es un acercamiento Y en este caso Tenemos una tercera toma Que es prácticamente Un picture in picture Entonces nosotros Podemos crear Distintas tomas En este caso Estamos partiendo De la misma señal Es la misma Es la misma cámara Una PXWX70 En 4K Que está entrando Al sistema Y nosotros Podemos crear Layouts distintos Para crear Un nuevo layout Le damos aquí En crear un nuevo layout En este caso Me dice layout 5 Y me da la opción De agregar Un nuevo Una nueva entrada Entonces vamos a decirle aquí Fuente de video Seleccionamos en este caso Esta fuente de video Que es la que yo tengo aquí Y vamos a colocarla Vamos a hacer a lo mejor Vamos a simular aquí Como si fuera Un picture in picture Pero lado a lado Entonces vamos a ponerlo aquí Vamos a agregar Aquí Otra fuente Que en este caso Bueno Para efectos de ejemplo Vamos a utilizar Una imagen Que yo ya tengo Precargada Que es la imagen Que hemos estado Utilizando Como parte De esta serie Y entonces yo puedo Crear aquí Una Un Pantalla Sobre pantalla Y tener Las dos pantallas Lado a lado Entonces Yo aquí tengo un layout Y le doy click En save Y entonces yo aquí Guardo mi layout Aquí puedo asignarle Un audio en particular En este caso No lo vamos a No lo vamos a asignar Porque evidentemente No tenemos conectado Un micrófono Le damos click Aquí en save Entonces Nosotros podemos crear Tantos layouts Como nosotros querramos Podemos cargar imágenes Podemos Meter texto Y señal De video Aquí algo bien importante A diferencia De Vimix Por ejemplo Y lo veremos En su caso En el momento En el que hablemos De Tricaster Este no tiene DDR Es decir No tiene un reproductor De video como tal Si queremos reproducir video Lo tenemos que meter A través de alguna Entrada externa Pero Tiene la funcionalidad Obviamente Con estas seis entradas De hacer todo este tipo De cuestiones Lo único que podemos ingresar Son imágenes fijas Y tener entradas De video Y también podemos conectar Una cámara USB En el caso de que sea necesario Entonces Ya tenemos aquí Nuestra interfase Tenemos Vamos a decir Que estas son Nuestras cuatro Tomas Tenemos esta Esta Este picture in picture Y este otro Picture in picture Entonces Esos son nuestros Nuestros layouts Tenemos aquí La posibilidad De configurar En que codec Queremos codificar Si queremos H.O.64 Motion JPEG Aquí los parámetros El perfil De resolución Y todo esto Y aquí lo especificamos Metadata Para el archivo Los parámetros De streaming Nosotros aquí Podemos crear Distintos streams Y podemos hacer Un streaming A YouTube A Facebook Etcétera A los distintos lugares Incluso podemos hacer Stream simultáneo A distintas fuentes Todo con una misma resolución Es decir Si nosotros especificamos Que nuestra Nuestra resolución de salida Es 1090 por 1080 Esa misma señal Es la que se va a distribuir A todas las distintas fuentes Ya sea YouTube Facebook Etcétera Entonces Lo tenemos así Y podemos especificar Aquí también La opción De grabación Y especificamos Como No Este Como queremos Que lo grabe Entonces Podemos grabar Directamente En el dispositivo Podemos grabar Podemos hacer streaming Grabar directamente En el dispositivo Y hacer todo el switcheo Además Podemos grabar Cada una de las fuentes De forma individual Lo que se llama ISO Recording Y de esta forma Tenemos la grabación De cada una de las cámaras Más la grabación Del switcheo Y podemos hacer Todo el streaming Entonces todo esto Lo podemos hacer Acá Podemos agregar Grabadoras adicionales Para distintas fuentes En este lado Nos muestra Todas las entradas Que tenemos disponibles En el equipo Tenemos los dos HDMI Este Normales Los dos HDMI 4K Las dos entradas SDI 4K USB A USB B Todas las entradas De audio Tenemos también La posibilidad De agregar Cámaras IP Si nosotros Así queremos Tenemos la posibilidad De configurar También las salidas Tenemos dos salidas HDMI Podemos configurar Que queremos que salga En cada una de ellas Esto es importante Porque en muchas ocasiones Cuando se está haciendo Por ejemplo Un circuito cerrado Configuramos la salida HDMI Para que vaya A las pantallas O a los proyectores O a O a algún sistema De proyección Del lugar donde estemos Eso se puede hacer también O incluso configurar Por ejemplo Una de las salidas Para que vaya A proyectores Y la otra salida Para que vaya A lo mejor A un ninja O a un shogun Y que el shogun Este grabando En ProRes Todo lo que estamos haciendo Cualquier configuración De esas La podemos hacer Sin mayor problema Y nosotros Especificar Que queremos Que salga Por cada uno De esos canales Y luego La parte de configuración Donde nosotros Especificamos Toda la información Referente A el equipo Fechas Como configurar El touch screen En fin Y de ahí Lo configuramos Ahora Ya que tenemos Todo esto configurado Aquí La manera de switchar Nosotros podemos Desconectar la computadora Si queremos Y switchar A través del touch screen Que tiene El dispositivo Y switchar Entre las distintas Tomas que tengamos Pero la otra opción Que tenemos Para poder hacer esto Es a través De un navegador De un navegador web Entonces Si nosotros Tenemos Una Una computadora Podemos switchar A través de la computadora O podemos Utilizar A lo mejor Un iPad Y a través del iPad Entramos al navegador Al equipo Y desde el equipo Nosotros Nosotros Switchamos Entonces Más o menos Como se ve Es así Tenemos aquí Cada uno De los De los distintos Layouts En este caso Por ejemplo Estamos viendo Tenemos los distintos Layouts Que les había mencionado Esto es nuestro Previo Y esto es nuestro En vivo Igual que Por ejemplo Lo hacía Vimix Tenemos aquí Los distintos Layouts Que creamos Este es el acercamiento Este es el primer Picture in picture Que generamos Este es el Picture in picture Lado a lado Y si nosotros Queremos switchar Simplemente presionamos El botón de switch Y se manda La señal Entonces yo puedo Estar switchando Aquí Las distintas Las distintas señales Entonces Es un dispositivo Bien completo Que nos permite De una forma segura Trabajar En que caso Se utiliza Un dispositivo De estos Generalmente En auditorios En lugares Donde se hacen Presentaciones En fin Que no se quiere Tener una infraestructura Completa de switchers De switchers físicos Como los equipos Que vende Sony Panasonic Canon Etc O una solución Como Tricaster Y que simplemente Quieren tener Un equipo Compacto 100% funcional Que en el momento En el que lo prendan Encienda Y que trabaje Que no genere Ningún tipo de problema Entonces Es una solución Alternativa Evidentemente Hemos estado Viendo cosas De distintos Rangos de precio Empezamos con Vimix Obviamente Hay software Gratuito Como OBS Esta otra opción Que es Wirecast De la cual Ya hemos platicado En algunas ocasiones Esta el Webcaster X2 Esta es otra Alternativa Y seguiremos Viendo La próxima semana Veremos Otra alternativa Diferente Para todo esto ¿Cuál es la idea? Mostrarles Todas las opciones Que tenemos ¿Cuál es la mejor? La que se adecue A sus necesidades Y a su presupuesto Lo que para unos Funciona Como a lo mejor Puede ser esto Para otros Puede no funcionar Y ser muy poco O ser demasiado En términos de presupuesto A lo mejor Alguien necesita Solamente sacar Dos cámaras Y el Webcaster Le funciona A lo mejor Alguien necesita Una producción Muchísimo más completa Y requiere algo Como el TriCaster Entonces Todo esto depende De los requerimientos De cada quien Aquí la idea Es mostrarles El abanico De posibilidades Dentro de lo que Pudimos conseguir En términos de equipo Pues si tienen alguna duda O algún comentario Por favor Visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Gracias!